Mira en mis ojos y dime lo que ves Descubre lo que llevo en mi interior Nunca te eches atrás, sigue hacia adelante Algún día llegará tu oportunidad ¿Sabes? Nunca digas que no Nunca Nunca te eches atrás Estoy cansado de patalear De calle tras calle, sin nada que encontrar Y si algún día tienes ganas de gritar Piensa en mí, yo lo hice igual ¿Sabes? Nunca digas que no Nunca Mírame Y descubre Un día hice igual que tú ¡Gracias! 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 De nuevo sale el sol y estalla tu cerebro No te caigas en la desesperación Y si algún día tienes ganas de gritar Piensa en mí, yo lo hice igual ¿Sabes? Nunca digas que no Nunca 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 te eches atrás ¿Sabes? Nunca digas que no Nunca Mírame Y descubre Un día iré igual que tú Mírame Mírame Y descubre Un día iré igual que tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!